hola hola buenos días por acá llevaba hernández saludándoles bueno le voy a compartir para los líderes en un audio donde les comparto un poco sobre en africa arbitrar system primeramente el ceo de afric es y esa michael él es un educador de moneda criptográfica y analista de cripto forex y de mercado fiduciario es un comerciante y un entrenador de divisas con más de 10 años de experiencia a desarrollar sus estrategias comerciales únicas que garantizan la preservación del capital y un entorno sostenible de la inversión ahora sobre as sobre afric es una plataforma de intercambio de divisas digitales que utiliza algoritmos y negociación de alta frecuencia para comprar automáticamente divisas a precios bajos y venderlas a precios más altos esto es lo que se llama arbitraje y de esta forma generar rendimientos altos como modelo centrado de moneda digital y transacciones de alta frecuencia has ha construido un intercambio digital de clase mundial que ha creado un espacio de riqueza de primer nivel para inversores de todo el mundo tiene sus certificados pueden pedirle a su líder es los certificados para que ustedes puedan verlo en eeuu el certificado de buena conducta también posee un certificado de incorporación de la empresa eso se lo pueden pedir a sus líderes ahora nos preguntamos qué hace haz que sea diferente otras plataformas de comercio arbitraje hay cuatro cosas importantes número uno que es 100% descentralizada es decir que no hay intervención humana para el manejo de los fondos de la inversión ya que es bajo un contrato inteligente el número 2 es 100% sobre la blog change eso no es ninguna plataforma ponzi todo es sobre la blog change número 3 el 100% prueba de liquidez manejada por vainas cuando usted re si usted tiene cuenta de vainas y recibe pagos de áfrica usted se va a dar cuenta de que no le envían de billetera de billetera sino que le hace una transferencia interna desde vainas a su cuenta y lo más importante que 100% protocolo de contrato inteligente luego nos hacemos la siguiente pregunta que hace haz que sea diferente a otras plataformas de comercio arbitraje nuevamente una es sobre el corre sobre así hft y microchips que esos son una tecnología tecnología súper rápida lo otro es que el 1.65% es el porcentaje de ganancia diaria que vamos a estar recibiendo y si usted le gusta hacer network marketing le gusta hacer equipo hay una comisión del 5% por las ganancias de su de cada persona de su referido afric no es multinivel acá es unilevel es solamente un solo nivel de ganancias por una línea de referido otro punto importante que hace diferente a afric de los demás es que no tiene cargos por retiro si usted retira 50 dólares pues 50 ost va a recibir los exchanges con los que haz va a ser los comercios son los más conocidos del mercado como por ejemplo huobi q coin coinbase o que x mexi y vainas acá ganando la diferencia en entre los dos intercambios recordemos que esas arbitraje compra abajo y vende alto ahí donde se genera pues el profit y la ganancia del arbitraje ahora vamos a platicar sobre qué es el comercio de alta frecuencia el comercio de alta frecuencia también conocido como hft es un método de comercio que utiliza potentes programas informáticos para realizar transacciones con una gran cantidad de órdenes en fracciones de segundos vamos a ver la negociación algorítmica también llamada comercio automatizado comercio de caja negra o comercio de algo utiliza un programa de computadora que sigue en conjunto definido de instrucciones que es un algoritmo para realizar una operación el comercio en teoría puede generar beneficios a una velocidad y frecuencia que es imposible para un ser humano eso es lo que hace pues el porcentaje de ganancias y además de aumentar a medida que crezca la comunidad en este momento pues estamos iniciando con un ROI diario de 1.65% durante poco tiempo vamos a subir a 2.2% luego a 3% luego pues subiremos al 5% primero Dios ahora varias gente se pregunta existe un programa de afiliados en afric arbitrage system la respuesta es sí afric afric maneja una operativa opera con una estructura mejor dicho de incentivos de referencia directa los referidos ganan una comisión del 5% de la ganancia diaria de sus referidos solamente recordemos que esto es unilevel un solo nivel otro punto importante es que mucha gente se pregunta si necesita hacer transacciones por por cuenta propia de cada usuario la respuesta es no acá todo es un sistema automatizado de alta frecuencia que ejecuta 25 21 operaciones por día en promedio y no hay pérdidas otra de las preguntas muy importantes que se hacen muchos usuarios es que es un ciclo de comercio en as ahora un ciclo es la cantidad de tiempo que toma la transacción diaria para completar y devolver tanto su capital como sus beneficios esto es de que si usted hace su depósito a las 5 de la tarde por ejemplo tiene 24 horas para realizar los 21 trades en automático a las 5 de la tarde del día siguiente llegará la hora de su contador a cero y en ese momento usted tendrá 15 minutos para poder hacer el retiro de sus ganancias en caso si lo desee de lo contrario no lo toca y se hace un interés automático interés compuesto automático uno de los puntos importantes a mencionar es de que alrededor de 3.5 millones de retiros se van a poder completar en tan solo un minuto ya que la liquidez la maneja Binance y todo es por medio de un contrato inteligente el retiro solo es posible al final del ciclo comercial de cada 24 horas entre el ciclo de comercio hay una brecha de 15 minutos para ejecutar su retiro que es lo que les estaba mencionando anteriormente el límite de retiro diario es de 10 mil dólares el máximo de retiro diario son de 10 mil dólares para que lo tenga presente y el mínimo de retiro son 50 dólares recordemos que no hay cargos no hay comisiones por el retiro de sus ganancias otra de las cosas es que se permiten múltiples cuentas si el sistema detecta dos cuentas con los mismos datos ambas serán suspendidas y todos los fondos serán congelados es decir que no se permite repetir su correo electrónico ni su wallet de retiro peor su número de teléfono otra pregunta muy importante que también se hacen las personas el sistema de AFRIC arbitrage system tiene verificación facial la respuesta es no AS simplemente emplea los servicios de un proveedor de SMS de autenticación de seguridad de primer nivel para generar una contraseña única OTP antes de autorizar cualquier retiro es decir que cuando usted va a retirar su dinero de AS usted va a solicitar un código de SMS que recibirá en su teléfono para autorizar el retiro ahora que tipo de criptomoneda se invierte en AS la criptomoneda es un stablecoin que se llama USDT se utiliza para el depósito y para el retiro la empresa AS ofrece una aplicación para teléfonos móviles no la aplicación no está disponible en la actualidad por el momento solo es por medio del sitio web así que por favor no se confíe y no descargue ninguna aplicación de la Play Store te invitamos a unirte y experimentar pues la última tecnología en arbitraje de criptomonedas mucha gente se pregunta ¿cómo empiezo? puedes iniciar con tres simples pasos número uno haz clic en el enlace de registro que te proporcionó la persona que te presentó este negocio esta tecnología sigue el procedimiento de registro llenando los campos requeridos y tres ir a depósito, copiar la dirección de cartera generada y hacer tu depósito para todo esto tenemos video tutoriales pídele a la persona que te invitó un video tutorial donde te explicamos paso a paso cómo hacer tu inversión así que muchas gracias estamos para servirle